hola amigos mi nombre es carlos soy de byway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo crear pop-ups con brick builders primero vamos a explicar cómo hacer que el pop-up aparezca de forma automática cuando se carga la página y luego lo vamos a asociar a un botón y vamos a decir que se muestre el botón cuando se muestre el pop-up cuando cliquemos en el botón antes de entrar lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le deis un like o suscribirse al canal activa esta campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios también deciros que en la descripción del vídeo encontraréis un enlace para poder descargar todo el material que necesitáis para llevar a cabo el tutorial que voy a explicar entonces una vez tenemos instalado bricks lo que vamos a hacer es irnos a bricks plantillas vale yo voy a eliminar el este que tengo es el que tengo creado ahora y vamos a decirle añadir nueva plantilla le damos un título a newsletter por ejemplo le damos a publicar perdón aquí me he olvidado una cosa tenemos que seleccionar el tipo de plantilla será pop-up actualizamos y le damos a editar con bricks vale lo primero que va a hacer será crear la estructura por ejemplo le voy a hacer una sección normal y a modo de ejemplo voy a entrar voy a meter un encabezado y lo que voy a meter también por ejemplo es un formulario vale no voy a entrar mucho en lo que es la personalización porque lo que me interesa explicar es lo de la funcionalidad de los pop-ups aquí simplemente le voy a decir suscríbete a la newsletter vale entonces ahora aquí una vez tendríamos nuestro contenido definido nos vamos a ir a los ajustes del pop-up para ello nos venimos a la ruedecita de ajustes ajustes de plantilla y nos vamos a ir a pop-up vale voy a esconder un momento lo de la estructura entonces desde estos selectores podemos definir la posición respecto al eje vertical y el eje horizontal del pop-up si lo quiero arriba lo quiero abajo lo quiero abajo a la izquierda abajo a la derecha perdón vale luego aquí por ejemplo si lo voy a dejar aquí tal cual vale abajo a la derecha si yo quisiera crear unos paddings o sea abajo a la izquierda abajo a la derecha perdón podría definirlo aquí desde los paddings si por ejemplo le voy a dar un padding de 10 píxeles a la derecha y padding de 10 también por abajo vale y podemos definir el color del overlay para ello nos vendríamos aquí a background seleccionamos un color vale y aquí con la transparencia podemos bajarle la opacidad aquí aquí definimos o sea todos estos atributos hacen referente al contenido del pop-up vale si por ejemplo quisiera definir un ancho más reducir el ancho del pop-up podemos hacerlo desde este ajuste el alto desde este por ejemplo yo le voy a decir que tenga un ancho del 70% bueno le voy a dar más o menos no un 50% vale una cosa así vale y la altura igual desde aquí definimos el color del fondo del pop-up le voy a dar otro color diferente este no venga si este da igual vale y entonces aquí le vamos a definir en el caso que queramos podemos definir el límite de veces que se va a mostrar el pop-up yo por ejemplo le voy a decir que se muestre tres veces por sesión vale y entonces aquí en interacciones le vamos a definir eh cuál es el motivo o el disparador que hace que se muestre el pop-up en este caso no va a haber ningún sí que va a haber un disparador pero el disparador va a ser la carga del contenido vale entonces para ello añado una interacción selecciono el disparador y aquí le digo que el disparador va a ser la carga del contenido podemos definirle un delay es decir que cuando se cargue el contenido pase X tiempo hasta que se muestre el pop-up yo por ejemplo le voy a decir un segundo la acción será mostrar un elemento qué elemento va a ser un pop-up y qué pop-up va a ser el pop-up para la newsletter aquí le definimos cuándo se muestra cómo le definimos dónde se muestra pues aquí en condiciones le decimos añadir condición y por ejemplo le voy a decir que se muestre en toda la web entonces le añado la opción y guardo cambios si ahora me vengo a mi página y actualizo vale cuando pase un segundo se cargará el pop-up que hemos creado vale entonces ahora lo que voy a explicar es a cómo asociar el pop-up a un botón bien para para mostrar nuestro pop-up cuando cliquemos en un botón lo primero que vamos a hacer es crear nuestra página y luego dentro y vamos a insertar el botón el botón que va a disparar el pop-up vale añado el botón vale aquí lo que voy a hacer es aquí selecciono el botón vale voy a personalizar un poco el texto botón mostrar pop-up vale y una vez tenemos definido el botón nos vamos aquí a interacciones le decimos añadir una nueva interacción seleccionamos que cuando en este elemento se haga clic la acción sea mostrar un pop-up y aquí seleccionamos el pop-up que queremos mostrar vale guardamos y ahora nos iremos a la plantilla del pop-up vale aquí lo primero que vamos a hacer es eliminar las interacciones vale y nos vamos a ir a condiciones vale entonces como hemos definido el pop-up perdón el botón que dispara el pop-up en una página única vamos a modificar la condición y vamos a crear una nueva que le vamos a decir que sea una página individual y aquí seleccionamos la página donde hemos definido el pop-up el botón perdón vale guardamos cambios y ahora por defecto si yo actualizo mi página ahora mismo no nos cargará el pop-up porque hemos deshabilitado que se muestre cuando se cargue el contenido pero si yo clico en el botón se nos muestra el pop-up vale de igual forma se puede hacer con un botón con un icono con cualquier cosa que queráis podéis activar que se muestre el pop-up la misma forma vale pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego vamos a ver